Welcome to Tabata Here we go in 5, 4, 3, 2, 1, GO! Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo 3, 2, 1, STOP! 3, 2, 1, GO! Mami tú eres una champion run Pa, pa, pam, pam, con un bully fuera de lugar Una cintura chiquita mata la cancha Tú estás fuera de lo normal Tú lo bate como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tú ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tú diseñado me quiso gastar en la tela 3, 2, 1, GO! Oh, mama tú eres la fama Estás conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antidoto cuando tengo ganas 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Tú me tienes loco Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo 3, 2, 1, GO! Oh, I make it hot Your body on top Kick me up Wanna leave black Body won't stop And it's 4 o'clock I thought watch I can get you one Tell your best friend she got one too Girls wanna have fun at who they run to Move, move, your body know you want to 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! 5, 4, 3, 2, 1, GO! I'm saucy Caliente Muy caliente Caliente, caliente, caliente 3, 2, 1, GO! Muy caliente Muy caliente 3, 2, 1, GO! Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero 5, 4, 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! Tienes lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras Que yo lo hago a tu mano 5, 4, 3, 2, 1, GO! Me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tú me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo 3, 2, 1, GO!